Cuaresma día 10, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí, conmigo y junto con María Santísima, haremos este tiempo de oración. Y quiero pedirte, Señor, la gracia de darme más cuenta de que tú estás vivo, que me ves, que me escuchas y me amas, tanto que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la Santa Misa ese sacrificio. Quiero agradecerte con obra lo mucho que me amas, tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy, ayúdame a hacer siempre tu santa voluntad. Reflexión. Vamos a meditar en un ejemplo que tenemos para el día 10 de nuestra cuaresma. Rezaba por los secuestradores. El 12 de abril de 1993, secuestran a una joven madrileña llamada Anabel Segura, mientras hacía deporte alrededor de su casa. Después de dos años de secuestro, encontraron su cuerpo ya sin vida. Su padre José es un ejemplo como persona y como cristiano. Transcribo unas preguntas de una entrevista que le hicieron. Dos años y medio, don José, ¿en qué se siente usted distinto ahora, hoy? Padre de Anabel, él responde, en la fe, sin duda. Pero esa fe a mí me parece que no es de ahora. No, desde luego. A nosotros nos viene de familia, pero se hace más profunda. Situaciones como esta te sirven para acercarte más. Lógicamente hay momentos de duda o mejor de desconcierto. ¿Cómo puede Dios permitir algunas cosas, pero uno en el fondo de su alma sabe que Dios es perfecto y que Él sabe todo? ¿Y nunca la rebelión puede uno no rebelarse? Mi experiencia es que se puede, no sé cómo, pero con la ayuda de Dios, yo he podido no rebelarme. Pero el odio, ¿se puede, sin ser héroe, vencer al odio? Odio no hemos tenido nunca. Me lo preguntaba un periodista en los primeros días en esta misma sala, cuando los ánimos estaban más alterados y le tuve que dar la misma respuesta, odio no. A usted quizá se lo puedo explicar más ahora y sé que me entenderá. Desde el principio he pedido al Señor por Anabel y también por sus secuestradores, unas veces antes por Anabel y otras veces antes por ellos, por si Dios les tocaba el corazón. Desde el principio, claro, lógicamente, en la sociedad española hay unas reglas de juego, unas normas y unas leyes, y según estas leyes tendrán que ser juzgados. Odio no. Pienso que si su mente funciona bien, estarán sufriendo ahora tanto como sufro yo. Por muy especiales que sean, es imposible que lleven una vida tranquilos, que puedan dormir, que puedan descansar y reposar bien, sobre todo si no pueden rezar, si no tienen fe, si no tienen confianza en Dios, si no pueden abrirse a nadie. Meditación. Nuestro progreso se realiza por medio de la tentación, y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni nadie puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Esto lo decía San Agustín, cuidaré que mi trato, mi trato con los demás sea muy respetuoso y cortés. Señor, yo creo en ti, como ayudas a los hijos, para que se comporten como si lo hubieses hecho tú mismo. Cuando no entienda algo, Señor, que en el fondo de mi alma yo sepa que tú sabes más, que ame y rece por los que no me quieren, por los que me persiguen, por los que obran contra mí. Amar al enemigo, eso quiero, Señor, solo podré hacerlo con tu ayuda. María Santísima, ayúdame, ayuda a tus hijos. Ahora, coméntale a Dios con tus palabras, algo de lo que te he leído. Haciendo silencio y orando con la palabra de Dios. Realiza tu trabajo con honestidad y vive una vida balanceada, dedicando tiempo de calidad a tu familia. Cuídalos, escúchalos y préstales la atención que merecen. Pueden rezar el rosario juntos, meditar en la palabra de Dios o asistir a misa en familia. Nos dice el Señor en Deuteronomio 6, 6-7. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando vayas de camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Propósito. Reza el Santo Viacrucis. Solo por hoy y si tu salud lo permite, ayuna de todo, menos de agua y de pan. Pida una oración al Señor que repare todo lo que hay roto en tu vida, en tu corazón, en tus relaciones, en tu familia. Doné a alguna institución educativa, aquellos libros o aquel material que ya tú no vas a usar. Oración final. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueve, Señor, muéveme el verte, clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.